Natalia Rodríguez, de la Ciudad del Gato de Agua, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Pues a la retirada del escaño aquí en Torra, los disturbios no han tardado en volver a la ciudad condal. Unas 200 personas, muchas de ellas encapuchadas, han cortado varias calles del centro de Barcelona con barricadas. Además de quemar contenedores, también han lanzado objetos contra los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana. Incluso se han podido ver imágenes como esta. Un coche de los Mossos huye marcha atrás a toda velocidad, mientras varios radicales lo persiguen cantando a por ellos. Pero tampoco han faltado los ataques a miembros de Ciudadanos tras haber llamado a Kim Torra, delincuente, en el Pleno del Parlamento. En el canal de Telegram de Anonymous Cataluña ha aparecido el siguiente mensaje. Hacer una llamada no es ilegal, ¿no? Y junto al mensaje, los teléfonos de Lorena Roldán y Carlos Carrizosa, ambos miembros de la Formación Naranja en Cataluña. Muchísimas gracias, Natalia. Buenas noches.